Bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristian y hoy voy a dibujar a Berg O, o mejor conocido en este mundo de Youtube como el Rikosoa. Para este boceto me tardé aproximadamente unas 2 horas, recuerden que si quieren que el dibujo les quede muy lista, tienen que ponerle tiempo, paciencia y dedicación para que así les quede lo mejor posible. Recuerden que siempre al terminar el boceto debemos de borrarlo, porque si empezamos a pintar sin antes haber borrado el grafito podría manchar el color y eso estropearía el trabajo y obviamente no queremos eso. A mí me gusta empezar siempre con los colores más claros y de ahí ir poniendo las sombras para de esta forma irle dando volumen y forma a la cara, obviamente esto es la decisión de cada uno, hay quienes empiezan con los colores más fuertes y de ahí van difuminando con los colores claros, pero como les digo esta es decisión de cada quien, esta fue la forma en la que aprendí y esta es la forma en la que se las estoy enseñando. ¡Gracias! Como ya se pudieron haber dado cuenta el color base que estoy utilizando es un crema, es un color muy claro ya que en la foto de la que me estoy basando ver tiene el sol de frente y si no me equivoco esta foto fue tomada en Perú cuando hizo su aventura en motocicleta. Para dar el volumen estoy utilizando el color durazno, el durazno claro, un gris y también estoy utilizando el beige. Para dar las sombras más notorias estoy utilizando tres colores, un café claro, un siena y un café oscuro, esos son los que estoy utilizando para zonas más específicas. Para colorear los labios el color base va a ser el durazno, para darle textura y volumen vamos a usar dos tonos de rosas y para señalar las marcas de los labios un magenta. Obviamente también tenemos que utilizar negro pero esto en poca cantidad ya que esta va a hacer la separación, para comenzar con la barba primero tenemos que pintar el tono base de la piel ya que también se tiene que notar esa textura y después de que tengamos definido el área de la barba ahora nos toca tener mucha mucha paciencia porque tenemos que hacer pelo por pelo, eso se tiene que hacer con la punta del lápiz bien bien afilado para que los pelos no queden muy gruesos y se vean más realistas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Para pintar el cabello vamos a hacer el mismo procedimiento que en la barba Vamos a dibujar cabello por cabello Aquí voy a utilizar cuatro colores Un gris, un negro, un café y un marcador de aceite Para darle más forma, más volumen al cabello Hace aproximadamente unas ocho horas de estar pintando, ese es el resultado final, espero que el dibujo les haya gustado. Si es así por favor les encargo un pulgar arriba, ponerle un favorito y suscribirse en el botoncito que va a aparecer justo ahorita Si quieren ver otro de mis videos piquenle a la ventanita que está apareciendo a los lados Por mi parte eso ha sido todo, nos vemos hasta que la arquitectura me lo permita Adiós